Yo, escucha atentamente lo que voy a decir Vengo a reventar el micro pero no a competir A compartir, convivir, distribuir, construir, insistir Pero no a dividir, traigo el elixir para el que no ha aprendido a vivir Tantas vallas antes de la meta que hay que evadir Dejar un legado antes de tener que morir Para que un después de muerto todavía me puedas oír Mi herramienta es el rap y mi vehículo el flow Conduzco por el beat que produjo Primo Sonando clásico, pero aquí en México Como en los noventas, pa'l que se lo olvidó No he perdido la esencia, ni tampoco el vigor El esfuerzo se nota a través del sudor No vamos a ceder ni un solo paso para atrás Les daremos más guerra que la que hubo en Bagdad La diferencia sigue siendo no perder la lealtad Putos gansers de internet no me intimidarán Detrás de una computadora cualquiera puede hablar Pero en vivo se demuestra quien en verdad es real Representa underground, libra por libra En inglés pound for pound Aún vivo en Culhuacán y aunque el boom ya no lo haga Lo voy a representar hasta la muerte carnal Equilibrio es la clave entre el bien y entre el mal Llévalo en mente hasta tu funeral Yo soy nacido y crecido en el distrito federal En el asfalto de una unidad habitacional Estudiando logré llegar hasta la universidad Pero rapeándome he grado en la escena de rap nacional Porque mi vida es la música y no la voy a dejar Aunque nunca viva de esto y tenga que trabajar No venderme en el rap sigue siendo lo principal Y si algún día vivo de esto los habré igual respetar Tu que buscas en eso, que es lo que esperas lograr Pregúntate eso antes de siquiera querer comenzar Tengo principios que expreso en estos renglones Es una prueba de vida porque no veo más opciones Protejo a mi familia como Don Vito Corleone Trafico mis líricas como Alcohola y Zafone Es una prueba de vida Es una prueba de vida Es una prueba de vida Así es Es una prueba de vida Es una prueba de vida Handcuff you And sit there and tell you how to mix You fucking robots Fuck y'all Fuck y'all Fuck y'all Fuck y'all ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!